Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, última parte del análisis de la nueva colección de Magic the Dusk Mount, donde vamos a ver los artefactos y las tierras. La colección me ha gustado mucho realmente. Creo que no tiene un power level demasiado alto, excepto 3 o 4 cartas puntuales que pueden estar un poquito rotas. Y ya he dicho en los colores previos, ya he destacado los posibles problemas que podrían generar, mis salvedades con esas cartas. Pero bueno, en general creo que la colección no tiene un power level demasiado alto. Tiene pinta de ser súper divertida, enlimitado, como ya he comentado. Y creo que puede estar bastante bien. Bueno, como ya sabéis, no he visto ninguna de las cartas que voy a leer a continuación. Es la primera vez que las voy a poder disfrutar. Así que espero que las disfrutéis conmigo tanto como yo. Y bueno, daré mi opinión, un poquito así, primeras impresiones, un poquito tratando de opinar si me gusta o no me gusta. Y también si creo que es jugable o no para formatos sobre todo estándar, que es lo principal del canal. Que nos centramos sobre todo en Magic Arena, estándar, a lo mejor de una partida. Pues un poco lo que juega la mayoría de la gente. Y bueno, pues eso. Si intentaré leerlas rápido para no perder demasiado tiempo. Si cometo algún tipo de fallo, pido disculpas por adelantado, porque es fácil que con tanto texto alguna carta lea mal. Es la primera vez que las veo. Y podría fallar. Intentaremos ver alguna posible sinergia entre cartas y ese tipo de cosas. Y bueno, pues ya estamos ahí, a las últimas. Aspiradora de fantasmas. Vamos a ver, artefacto raro, cuidadito, de coste 1. Un artefacto raro de coste 1 puede ser bueno. También puede ser malo, pero puede ser bueno. Lo giras y exilias la carta objetivo de un cementerio. Pues mira, ya es bastante bueno porque cada turno puedes ir exiliando cartas de algún cementerio que pueda ser molesto. Por tanto, ya es una carta que puede parecer buena, como mínimo para banquillos, ¿no? Y bueno, es un artefacto barato para generar sinergias de artefactos, etcétera, etcétera. Y luego, pagando 6, girándolo y sacrificándolo, 6 es mucho maná, ¿vale? Pero dice, pon cada carta de criatura exiliada con la aspiradora de fantasmas. Esto es de cazafantasmas, evidentemente. Aquí está el fantasma atrapado. No es exactamente cazafantasmas, ¿vale? Pero yo creo que quieren recordar a los cazafantasmas. De hecho, por cierto, ha sacado precisamente Magic ahora, o va a sacar ahora, un Secret Lair. Es decir, un producto de coleccionismo específico con cartas de... 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 De cazafantasmas, de Ghostbusters. He visto alguna carta de esas, he visto alguna imagen y salía Moquete. Por cierto, Moquete es el bicho verde este fantasmal de cazafantasmas. Se llama Moquete. En España siempre lo hemos llamado Moquete. Y yo creo que en Latinoamérica se llama de otra manera, ¿no? El bicho verde, la plasta verde esa asquerosa de los mocos. Pero bueno, ya me entendéis. Todo el mundo... Si digo Moquete, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Bueno, entonces, cada carta aspirada con esta aspiradora de fantasmas, exiliada con ella, la pones en juego bajo tu control con un contador de volar sobre ella. Y son unos-unos, además de sus otros tipos. Activa esto solo como un conjuro. No creo que sea una carta que vayas a jugar nunca... Que vayas a activar nunca su habilidad de coste 6, ¿no? Lo veo bastante complicado. Se llama Pegajoso en Latinoamérica. Bueno, yo creo que es bastante mejor Moquete que Pegajoso. Pegajoso está bien porque es muy pegajoso, es cierto. Los Moquetes son pegajosos, pero es más jocoso, si me lo permitís. Moquete, ¿no? Un moco es una cosa graciosa. ¿Qué cosa más graciosa hay que un moco, no? Bueno, no creo que la idea de esta carta o el fuerte de esta carta sea el jugar las cartas exiliadas que has exiliado desde el cementerio porque es lentísima para eso, puede que no haya ni criaturas, puede que no consigas hacer prácticamente nada con ello y luego además son unos-unos. Ah, pegadizo. Dice por ahí Tris que es pegadizo en el chat. Acá no siquiera se dice Moquete, solo usamos moco. ¿Aquí dónde? Bueno, acá dónde. Bueno, el caso. ¿Es una buena carta contra cementerios? ¿La aspirada de fantasmas? Yo creo que las hay mejores, ¿vale? O sea, no creo que sea una carta que vaya a haber juego de banquillo porque hay mejores cartas contra cementerios que esta y la habilidad de coste 6 es muy costosa para lo que hace porque lo que hace puede ser muy bueno o puede que no sea tan bueno. Así que es muy circunstancial, ¿no? Brillo linterna por 2, artefacto equipo. Cuando entra en juego creas una ficha de criatura encantamiento, brillo 1-1, ¿vale? O sea, por 2. Esto es un 2x1, ¿vale? Pones un artefacto y un encantamiento en mesa. Es un 2x1, lo cual es bastante interesante para generar sinergias, para mazos de sacrificio que quieren sacrificar artefactos, encantamientos. Es un 2x1, como digo, muy importante ese tema. Y si lo equipas por solamente un mana, da más 1-1. Pero vamos, yo creo que lo interesante es que es un 2x1, ¿de acuerdo? Es una carta que la veo jugable para mazos tipo sacrifice y ya veremos, ¿no? Ya veremos si llega a haber juego porque no me sorprendería. Caja sorpresa desagradable. Por 3 es un artefacto criatura juguete, 2-4. Que cuando ataque puedes hacer que obtenga más 4 o más 0 hasta el final del turno. Si lo haces la sacrificas al final del turno. O sea, por 3 de mana es un potencial 6-4, ¿vale? No creo que sea especialmente buena. A ver, es que no sé si esta carta puede ser buena en algún tipo de mazo. Estaba pensando en alguna sinergia con mazos de artefactos, con mazos de sacrificio, con mazos tipo de dopaje que le puedas dañar dos veces o algo por el estilo. Pero, limitado está bien. Creo que para construido no es demasiado buena para construido. Para limitado está bien, por 3 es un 2-4. Genial, para rellenar la curva de mana es jugable. Y puedes hacer que pegue 6. Luego se muere al final del turno, pero puedes hacer que pegue 6 en un turno concreto, ¿no? Está bien, para limitado. Herramientas de disección. Artefacto equipo, de coste 5. Se equipa sacrificando una criatura. Así que, bueno, para un mazo sacrifice podría tener sentido. Cuando entra en juego, manifiestas miedo y se anexa a la criatura manifestada con manifestar miedo. Manifestar miedo es una actividad que hemos explicado todos los días 10 veces en cada color. Así que no la voy a explicar ya más veces. Vale, entonces por 5 te pone una criatura 2-2 en mesa y la anexas directamente. La criatura equipada obtiene más 2-2, toque mortal y vínculo vital. O sea, por 5 de mana estás poniendo en mesa un 4-4, toque mortal, vínculo vital. Por 5 de mana no está mal. Y luego el equipar tampoco es tan complicado en un mazo tipo sacrifice. Además, la propia carta por sí misma es un 2-1, porque por 5 te pone la criatura 2-2 en mesa y además una carta al cementerio, ¿no? Que es lo que consiste en manifestar miedo. No me parece la peor carta del mundo estas herramientas de disección. Quizás no para llevar 4 en ningún mazo, pero para que un mazo de sacrifice lleve una copia de esto o incluso 2, no está mal del todo. Cuesta mucho mana, yo creo, para un mazo sacrifice que suelen orientarse más a costes bajos. Pero vamos, como digo, por 5 de mana es un 2-1. Toque mortal y vínculo vital son buenas habilidades. Y luego, su habilidad de equipar permite sacrificar criaturas que a veces deseas poder sacrificar criaturas. Así que no la veo injugable para ese tipo de mazos. Ya veremos si al final acaba habiendo juego. Llaves de la casa. Por 1, artefacto. Pagas 1, lo giras, lo sacrificas, buscas una tierra básica, la pones en tu mano y barajas. No es mala del todo esta primera habilidad para buscarte la tierra básica que quieras para asentar tu base de mana. No has perdido carta, has perdido 2 manás únicamente. Y luego, pagando 3 y girándola, es otra opción. La sacrificas y cierras o abres una puerta de una sala objetivo. Abrete de conjuro. Creo que la segunda parte es menos interesante. Me sorprendería que esta carta llegase a ver juego en estándar. ¿En limitado es decente? Bueno, en limitado si llevo un mazo de 3 o 4 o 5 colores, pues me la podría plantear llevar, pero tampoco es especialmente buena. Lámpara de araña malévola. Por 6, es un 4-4. Vuela, criterio de artefacto y además constructo. Pagando 2, pones la carta de un cementerio en el fondo del mazo. Habilidad que solamente pues activa la velocidad de conjuro. No es la primera vez en la historia de Magic que hay una criatura artefacto que coge cartas de los cementerios y las devuelve al mazo en la parte de abajo. Y alguna vez han servido de algo. ¿Cuántas veces habéis jugado un draft o un mazo cerrado y habéis muerto por mazo? Seguro que más de una vez. La carta para construido es mala. Porque 6 de maná para un 4-4. Vuela es tristísimo. Por 6 de maná te pido un 10-10. Vuela ya a estas alturas de la vida en Magic. Pero ojo, en limitado no es solamente un 4-4. Vuela por 6 que es decente. Sino que no solamente para poner cartas de cementerio en la parte de abajo del mazo. Sino para que si el rival tiene sinergias de cementerio se las quites. Porque le quitas cartas del cementerio. Esta carta es bastante jugable en limitado. Es común. No os agobiéis. O sea, no piquéis en un draft esta carta a las primeras de cambio. Esta carta va a dar la vuelta siempre al sobre. Pero es una carta que para los últimos picks te puede rellenar bastante bien un mazo. ¿No? En draft, yo creo. Machete conductor. Por 4, artefacto equipo. Se equipa por 4 de maná y da más 2, más 1. Pero es uno de estos equipos, en esta colección hay muchos equipos que al entrar en juego manifiestan miedo y se anexan automáticamente. Así que por 4 de maná te pone un 4-3 en mesa. ¿Vale? Y luego, bueno, más adelante además te tira una carta al cementerio. Y luego más adelante pues puedes volver a equiparlo sobre otra criatura. No es buena para construido porque por 4 un 4-3 no es bueno para construido. Es muy flojete. Pero para limitado es una carta bastante jugable. Lo mismo en un draft, si hablamos de draft, no es una carta para picar en la primera vuelta. Es una carta para picar en la segunda vuelta. Marvin Mimo Asesino. Uy, este sí que da miedo. Por 2, criatura, artefacto, legendaria, juguete. Es un 2-2 que tiene todas las habilidades activadas. Las habilidades activadas en una criatura son esas que tienen un coste, o sea, una primera frase, 2 puntos. Y luego un efecto, ¿vale? Eso es una habilidad activada que tiene un coste de activación. Lo que está en la izquierda de los dos puntos es el coste de activar dicha habilidad. Bueno, pues tiene todas las habilidades activadas de las criaturas que controlas que no tengan el mismo nombre que Marvin Mimo Asesino. Supongo que eso es para que no sea una locura. ¿Qué controlas? ¿Por 2 es un 2-2? No sé si esta carta puede ser buena en algún tipo de mazo. Yo qué sé. Por ejemplo, ¿hay alguna criatura por aquí con alguna habilidad activada? Mira, esto es una habilidad activada, así de sencillo. O sea, esto es una habilidad activada. La de la criatura artefacto que hemos visto antes. La lámpara de araña malévola. Tiene un coste, el que sea. Puede ser un coste de manada, puede ser sacrificar una criatura, puede ser girar una criatura, puede ser bailar una jota, lo que sea. Dos puntos y a la derecha de los dos puntos está el efecto. Esto es una habilidad activada. Bueno, pues Marvin tiene todas las habilidades activadas de todas las criaturas que controlas. Yo no creo que esta carta sea especialmente buena. En Magic hemos tenido alguna criatura muy buena que también es mimética, ¿vale? Es decir, que posee habilidades activadas de otras criaturas, pero ahora mismo la que se nos ocurre es el Mesmeric Us, que era una criatura que tenía todas las habilidades activadas de las criaturas de tu cementerio. Eso es mucho mejor, mucho más fácil, porque puedes tirar a tu cementerio montones de criaturas con buenas habilidades activadas y esa criatura en juego tenía esas habilidades activadas. Las tenía todas, básicamente. Esto te pide otras criaturas que tengas en mesa y es mucho más difícil tener criaturas en mesa, múltiples criaturas en mesa, que tenerlas en el cementerio, ¿no? Es mucho más fácil tirarlas o lo que sea, ¿no? Así que yo no veo que sea una carta que sea especialmente buena, ¿no? Salvo que tenga sinergias específicas para algún combo concreto. Dice que hay ser coloso en el chat que tiene muchísimo potencial ese muñeco, además de ser incoloro. Puede tener potencial, pero yo ahora mismo no le veo la sinergia directa o fácil. Yo no la veo. Si propones alguna sinergia del muñeco ese loco, la tomo nota. Pero yo ahora mismo no he visto ninguna, no se me ha ocurrido nada, ¿no? Metraje hallado. Por uno, artefacto, pista, ¿vale? Todas las pistas son un tipo de artefactos. Las pistas son un tipo de artefactos que puedes pagar dos y sacrificar. En este caso, para robar una carta y además escrutar dos. Cosa que no es habitual en las pistas, lo de escrutar dos. Pero lo de sacrificar pagando dos para robar una carta, todas las pistas lo tienen. Cuando entra en juego, no es parte que dice aquí. Es un artefacto de coste uno con el cual puedes mirar las criaturas boca abajo que controlan tus oponentes en cualquier momento. No es espacialmente útil, ¿vale? O sea, es muy raro que el oponente tenga criaturas boca abajo. Puede tenerlas y tampoco es tan importante mirar lo que tiene boca abajo. Hombre, si te puede ayudar en una partida, pero como digo, es muy, muy residual. La situación en la que puedes sacar partido de ellos es muy, muy escasa. Muy pocas veces en la vida vas a aprovechar esa habilidad. Y luego lo que pasa es que está bien porque es un artefacto que en cualquier momento puedes sacrificar para escrutar y robar carta, ¿vale? Entonces, es una carta que no es mala, ¿eh? Esta carta es jugable. Es un artefacto, se pone en mesa, dispara habilidades de entrar en juego, cuenta como artefacto para otras sinergias que puedas tener. Luego, además, tiene sinergia de cementerio porque puedes pagar dos para sacrificarlo, escrutar dos y robar una carta. O sea, manipulas biblioteca, etcétera, etcétera. No es la peor carta del mundo. Es una carta que yo la veo incluso jugable en algún mazo. Osito simpático, por dos, otro juguete oso, artefacto en este caso oso, 2-2. Y que cuando muera, cada jugador roba una carta. No es el primer artefacto de coste dos, que es un 2-2, y que tiene exactamente esta misma habilidad. No son buenos en estándar, en general, nunca los he visto jugar. Y en limitado tampoco es especialmente bueno porque, es cierto que robas carta, pero darle cartas al rival nunca es bueno. Entras en una dinámica muy peligrosa, le estás dando cartas que a lo mejor hacen que te pueda dar la vuelta a la partida, ¿vale? Sería mejor que el rival no robase, básicamente. Pantalla poseída, por tres, artefacto que, ojo con esto, artefacto de coste tres que o da maná blanco o negro, o da maná verde, azul o rojo pagando una vida, está bien porque da los cinco colores si lo necesitas, y que pagando siete pone siete contadores más uno más uno sobre la pantalla poseída, convirtiéndose en ese momento en un espíritu 0-0, además de sus otros tipos. Esta carta es jugable, voy a decir que es jugable, en mazos de aceleración de maná. Lo digo siempre, los artefactos de coste tres, que dan maná, suelen ver juego. Haced un repaso a los mazos de los últimos dos o tres años, en los cuales se ha jugado algún artefacto de coste tres que da maná. O sea, en muchos. De hecho, el año pasado teníamos, ya no me acuerdo ni cómo se llama, ya pasa un año, o menos que he dicho, pasan dos meses, rota estándar y te olvidas del nombre de las cartas. Bueno, yo me olvido incluso, aunque no roten. Pero vamos, en los últimos cuatro o cinco años, en estándar siempre ha habido un artefacto de coste tres que se ha jugado, que da maná y que se ha jugado, que tienen habilidades útiles. El problema de esta pantalla poseída es que posiblemente la habilidad no sea demasiado útil, porque hay que esperar muchos turnos hasta que no tengas siete, no vas a poder sacarle valor a esto, y al final lo que te pone es una criatura. Las criaturas son tan fáciles de matar o de eliminar o de lo que sea, anular de alguna manera, que casi ya no es relevante una criatura hoy en día. Magic por siete, un siete, siete. Pues vale, pues ya está, ¿y qué? ¿A dónde vas con eso? No vas a ganar muchas partidas con esto realmente, ¿no? Pero como digo, ojito a los artefactos de coste tres que dan maná y que tienen algún pequeño extra, porque en los últimos años se han jugado bastantes de ellos. Sierra por dos, otro artefacto de equipo que se equipa por dos y da más dos, más cero. Siempre que la criatura equipada ataque, puedes sacrificar un permanente que no sea la propia criatura equipada o la propia sierra, y si lo haces, robas una carta. Carta mediocre, tienes que atacar y tienes que sacrificar, o sea, tienes que pagar dos para jugarla, dos para equipar, solo da más dos, más cero, y tienes que atacar para tener la opción de sacrificar permanente que no sea la propia criatura o la propia sierra. O sea, es muy limitada, tiene un efecto muy escaso. Es una carta que la veo para un formato... Sí, Celestus, gracias, King Arthur. Es justo la carta a la que estaba yo pensando, la de Celestus, que la hemos estado jugando hasta hace dos meses en estándar, hasta que roto estándar. Y otros muchos ejemplos de coste tres en los últimos años. Vale, como digo, esta sierra, yo no la jugaría prácticamente ni en formato limitado, salvo para un mazo que tenga voladoras, ¿no? Un mazo que tenga voladoras o que tú las pequeñillas y eso, darle más dos, más cero, pues es bastante útil. Una criatura que, en lugar de pegar uno, pegue tres. Es más contundente a la hora de atacar o bloquear con ella. Y luego, además, puedes robar alguna carta extra, sacrificando algún permanente que te sobre o con alguna sinergia, ¿no? Obviamente, para limitado es algo, para estándar no pasar corte. Trampa para osos. Por uno, destello, es decir, la puedes jugar a velocidad instantáneo y puedes pagar tres y girarla para hacer tres daños a la criatura objetiva. O sea, pagas cuatro de mana para hacer tres daños a una criatura. Muy mala, ¿vale? Es una carta muy mala. Y diréis, wey, ¿por qué? ¿Por qué sacan esta carta en incolor? ¿O por qué es muy mala? Por eso. Injugable en cualquier formato. Y 27 tierras, que no son 27, porque vienen todas las tierras básicas y ciclos de tierras que hacen lo mismo cambiando los colores, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Alcantarillas turbias. Tierra. Entran giradas a menos que un jugador tenga 13 o menos vidas. Uy, qué interesante. Estas no son buenas tierras, ¿vale? Estas van a entrar en juego giradas los primeros turnos de la partida siempre. Así que son tierras azules negras que no tienen ningún tipo de tierra, ni básico, ni no básico. Van a entrar giradas prácticamente siempre, sobre todo en los primeros turnos de la partida. Y bueno, estas cartas son para formato limitado o para jugadores casuales o gente que empieza porque son comunes, son fáciles de conseguir para empezar a jugar a Magic, pues bueno, están bien. Pero como digo, van a entrar giradas prácticamente siempre. No creo que sean buenas. Vale, aquí tenemos la roja verde, de acuerdo. La azul blanca, veis lo que decía, no hay tantas tierras. La negra verde, de hecho son 10. Tenemos 10 tierras, una por cada combinación de dos colores posible, la verde azul, la roja negra. Vale, Expansión Terramórfica, carta de tierra reeditada por enésima vez. Una de las cartas más reeditadas de la historia de este juego, seguramente, la Expansión Terramórfica, que además, como si no fuese bastante, la han reeditado incluso con otros nombres distintos. O sea, es buena, es una carta jugable, ¿vale? O sea, la Expansión Terramórfica es buena en limitado, sobre todo si llevas tres o más colores. Es buena en estándar, sobre todo si hay sinergias de tierras. En esta colección hay muchas sinergias de tierras en el cementerio. Se va a jugar la Expansión Terramórfica, probablemente, salvo que haya algo mejor. El faro peculiar, que es la azul roja. ¿Qué más tenemos por aquí? Guarida de Valgaboz. Tierra, encantamiento. Es la primera tierra de encantamiento de la historia de Magic, si no me equivoco, ¿verdad? Yo no recuerdo ninguna tierra que sea encantamiento. Desde hace más de 20 años, desde hace más de 20 años, en Magic tenemos tierras artefacto. Ha habido muchas tierras artefacto, de hecho, han ido sacando muchas tierras que tienen el tipo de artefacto, perdón, pero tierra, encantamiento, si no me equivoco, yo no recuerdo ninguna, al menos en estándar seguro, que haya sido tierra y encantamiento. Tiene antimaleficio, por tanto, no puede ser objetivo por parte del oponente. Y entra girada y eliges un color y da maná del color elegido. No me parece demasiado buena, ¿vale? Da maná del color que tú quieras, de solo esa maná que hayas elegido cuando entra en juego y entra girada. Bueno, espérate, no, si es buena, si es buena porque es encantamiento y hay muchas energías de encantamientos. Al tener, al tener, es muy importante que esta carta tenga antimaleficio porque al ser encantamiento, cualquier hechizo del oponente que diga destruye un encantamiento o algo por el estilo, te la podría destruir muy fácilmente. Entonces, tener antimaleficio es muy importante, ¿vale? No, corrijo, corrijo, la carta es buena. Es que la he valorado como si no fuese encantamiento. El hecho de ser encantamiento genera sinergias de encantamiento la Urza Saga, pero esa carta nunca ha estado en estándar. Así que no cuenta. No es una carta de Magic, del Magic, ¿cómo se diría? Del Magic de puro, del Magic canónico, ¿vale? El Magic canónico es el Magic que ha salido legal en estándar. Lo otro son productos suplementarios, sucedáneos o lo que sea, ¿no? Que haya sido legal en estándar no ha habido nunca una tierra de encantamiento porque la Urza Saga, la saga de Urza, la tierra esa era de Modern Horizons, ¿de cuál? ¿Del 1 o del 2? ¿Del 3? ¿De cuál era? ¿Del 1 o del 2 era? ¿Del 1 o del 2? ¿Del 3 seguro que no porque el 3 es muy reciente. Bueno, entonces, como digo, la carta es buena. Es buena y los mazos de encantamientos, si hay mazos de encantamientos que los va a ver casi seguro van a llevar 4 copias de Guardia de Valga Voz de esta. Muy buena carta, es buena, palmozos de encantamientos. ¿Vale? Aquí tenemos la verde, blanca de las 13 vidas, no hay tierra multicolor, no hay tierra de doble color o triple color buena en esta colección, parece ser, ¿no? La blanca negra y la roja blanca. Esta es nueva, espérate, esta es multicolor, umbral de Bosque Silencioso. ¿Y va a haber 5 umbrales? ¿De colores amigos? ¿De colores amigos? No van a ser 10, van a ser 5, me da la sensación. Umbral de Bosque Silencioso, tierra que da mana verde o da mana blanco si controlas bosque o si controlas llanura. Son como las checklands, esta tierra es buena, entra enderezada para darte siempre que quieras mana verde y es muy fácil que ya en el segundo turno, tú de primer turno hayas jugado un bosque o hayas jugado una llanura y te de mana blanco también si quieres con esta tierra. ¿Vale? Son muy buenas. Sí hay, sí hay tierras de dos colores buenas en esta colección que entran enderezadas directamente. Son muy buenas estas tierras, muy buenas, se van a jugar muchísimo. Son nuevas totalmente, no existían... Bueno, sí que ha existido alguna tierra, yo diría que azul-negra que era igual que esta, parecida a las Tainted, sí, ¿verdad? Sí, sí que ha habido alguna tierra parecida a estas, también son parecidas a una checkland, tiene algunos parecidos con algunas otras tierras, sobre todo a las Taintedlands, efectivamente, pero bueno, es distinta, le han hecho un cambio en el texto para que no sean exactamente lo mismo. Está bien, son buenas, son muy buenas, se van a jugar mucho. La verde-blanca, la roja-negra, me da la sensación de que va a haber cinco nada más, ¿no? Una por cada combinación de dos colores amigos. Los colores amigos, si dais una vuelta a una carta de Magic, vamos a verlo por aquí, si dais la vuelta a una carta de Magic, ¿cómo miramos eso? ¿Dónde se puede mirar eso? El reverso de una carta de Magic, en protectores de cartas, creo que tengo, mira, aquí está. Aquí tenemos esto, si dais la vuelta a una carta de Magic, vais a ver el color blanco, el azul, el negro, el rojo y el verde. Los colores amigos son los que están uno al lado del otro, ¿vale? Entonces, el color blanco es amigo del verde y del azul, el azul es amigo del blanco y del negro, el negro es amigo del azul y del rojo, el rojo es amigo del negro y del verde y el verde es amigo del blanco y del rojo. Y los colores enemigos son los dos colores opuestos, es decir, los colores enemigos del rojo son el azul y el blanco, ¿vale? El blanco y el azul. Los colores enemigos del verde son el azul y el negro. Los colores enemigos del blanco son el rojo y el negro. Los colores enemigos del azul son el verde y el rojo y los colores enemigos del negro, pues el blanco y el verde, ¿vale? Un poco, esa es la idea de los colores amigos y enemigos. Y creo que solo salen aquí, me imagino, van a salir colores amigos, ¿no? Con lo cual, dan pie a que, en otra colección, dentro de un tiempo, saquen los cinco combinaciones de dos colores enemigos, ¿no? Posiblemente. Vale, azul blanca, que son amigos, azul negra, que son amigos, correcto, sí, 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 es lo que yo decía. Y la quinta y última, roja verde, colores amigos. Son muy buenas estas tierras y van a ver juegos seguro. Y con esto hemos terminado el análisis de Dusk Mountain House of Horror, en español, Casa del Terror, supongo, El nuevo set de Magic que en unos poquitos días tendremos ya aquí con nosotros y que podremos disfrutar en Magic Arena, creo que es el día 24, no sé en qué cae el día 24, de septiembre, sí, el martes 24 por la noche podremos ya disfrutar de la nueva colección. Por fin, en estándar, ganas teníamos ya. Aunque ha salido, es cierto, que ha salido muy seguida con respecto a la anterior colección, en el fondo, pues siempre hay ganas de nuevas cartas y de todo esto. Ahí me ha pillado un poco de sopetón, demasiadas cartas, demasiadas colecciones muy seguido y por eso no he visto ninguna carta durante estas dos o tres semanas que ha habido de spoilers. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¡Gracias!